Bueno, yo también quiero hablar de Miguel Navarro, futbolista venezolano. Sobre todo hablo de Miguel Navarro porque está teniendo una temporada importante en la MLS. En defensa del Chicago Fire, Miguel Navarro fue nombrado, de hecho, en el equipo de la jornada de la MLS por la jornada 26 debido a su actuación en la victoria 1-0 ante el conjunto del Toronto FC. Eso fue el sábado, el día de ayer. O sea, Navarro dio su tercera asistencia y está teniendo una temporada tan diferente a lo que se vio en su participación con la Selección Nacional de Venezuela que a mí también me contenta. Miguel Navarro hoy, hoy, puede ocupar un espacio que históricamente ha sido un hueco en la Selección Nacional Bienotinto y ustedes saben cuál es. ¿Por qué no darle una nueva oportunidad a Miguel Navarro en la Selección Nacional de Venezuela? ¿Por qué no? Si hace falta. Ojalá que Miguel Navarro siga teniendo esta actuación importante con el conjunto del Chicago Fire de la MLS. Miguel Navarro es joven, tiene velocidad, tiene llegada, tiene buen centro. Miguel Navarro puede ser el que ocupe ese hueco histórico en la Selección Nacional de Venezuela o no, muchachos. Ah, sí, necesita seguir desarrollándose, necesita seguir tomando confianza. Yo creo que hoy Miguel Navarro, creo que puede, de verdad, muchachos, ocupar un espacio, un hueco histórico en la Selección Nacional de Venezuela. ¿Vemos la asistencia de Miguelito Navarro, Marquitos? Dale, la vemos, pues, la ponchamos. Ahí está. Bueno, último minuto para ganar el partido, Miguel Navarro. Importante, estas cosas me alegan.